Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí con la llamada de Alex Sotaola. Está Erick Concepción con nosotros. Ya vi que está Erick. Y un saludo a Gladys también. A Erick Concepción no tengo que saludarlo. No, ni quiero. La única razón por la que estoy llamando es para decirle a Erick Concepción que la única persona que calumnia, que es profundamente mediocre, que es una persona que necesita protagonismo, que es... Tú no, tú no. Él y yo nunca hemos tenido ni un solo problema personal. El problema de Erick Concepción es el problema personal que hemos tenido. Sí, 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 sí. Yo le dije a Erick Concepción estas mismas palabras por privado, que es un traficante del dolor de los cubanos. Eso es lo que creo que haces tú. Que durante años se ha dedicado a pagarse su guía en la costilla de la remesa y de los envíos que la gente ha hecho. Pero ¿cómo tú puedes...? No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Ha tenido el escalo de reconocerlo. Es que no vas a... Mira, escúchame, Tarántula, que no vas a hablar solo. No vas a hablar tú solo. El problema conmigo es que yo le jodí su recolección de espontos, es verdad, es verdad que lo hiciste. Es verdad que lo hiciste. Porque tú eres mala persona, tú eres una hiena. Tú eres un producto súper mediocre, Erick Concepción. No, no, es que esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Porque yo tengo una profesión que tú no la tienes. Tú no la tienes, tú eres un inventado. Tú no eres inventado. Yo tengo una profesión. Yo soy universitario y tú eres una caca pública. Eres tú el mediocre. No, el mediocre eres tú, que estás así desesperado, que no te dejo un momento respirar. Por eso tienes que llamar aquí, porque estás desesperado, porque estás desemmascarado, doble moral, porque ayer estabas apoyando a Hillary y hoy apoyas a Trump, porque ayer te metías en Cuba a estar llevando sexo por doquier y hoy quieres que la gente no vaya a Cuba, porque eres una persona que se pasó la vida mandando remesas a Cuba. A cuanto el novio existe, quieres que la gente no mande remesas a Cuba. Tú eres la putrefacción de los cubanos, Hijo de perra, ¿qué no quieres tú? No, Erick, 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 Erick. No, hay que decírselo. No, no, no. Porque eres un hijo de perra, yo te pongo la cara, la gente te riega. Erick, 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 no, no, vamos a aguantar. Vamos a aguantar. ¿Qué es lo que eres un medio de... Sí, dale. Dale, dale. Sigue alterado, sigue alterado. Dale, un momentico. Ale, una de las cosas de la entrevista esta con Concepción, de las que más me inquietaba a mí y que quería saber, es las altas y bajas que ha tenido la relación tuya con Erick Concepción. Yo lo recuerdo... Yo nunca he visto la relación, Omar. Yo, pero yo lo recuerdo muy, 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 muy... No, Erick Concepción, mira, Erick Concepción no es una persona confiable. Erick Concepción no es amigo de nadie. Erick Concepción se acerca a la gente que lo puede hacer brillar porque realmente él no tiene ningún tipo de... Pero si es que tú te tuviste que pegar, niño, para poder brillar, te tuviste que pegar a todo el que traicionaste en Megatv que te botaron como un perro. Jeffrey, que te mató el hambre porque te mató el hambre en esta ciudad. Tú eres un malagradecido. Tú eres un tipo que eres malo. Tú sí que has estado con el comunismo y hoy, como no puedes entrar a Cuba por otras cosas, te las da. ¿Cómo reconectas ni 20 personas? ¿Qué? ¿Qué ni 20 personas? Porque no ven mi programa porque se me están conectando ahora 700, 800. Pero a ti no te conviene porque tú compras la mitad de los views de los que te ven y yo tengo pruebas de ellos. Cínico. no ha logrado nada por sí mismo. A ti se te conectan, así te, mira, se te conectan 8000 personas y la mitad. yo estaba bailando con papá. Ale, 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 así. Yo me voy a Cuba hace hace 26 años desde la muerte de mi abuela. Bueno, hijo, mira, la mitad de las personas que se te conectan a ti es para decirte horrores porque tú eres la división de esta comunidad. Ale, Ale, Ale. No más Otaola. El 20 a firmar todo el mundo. Ale, Ale. No más Otaola. Ale. Estás intimidando a esta ciudad. Alex, Alex, Alex. Alex, 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 Alex. Eres una porquería. Porquería eres tú. Ale, Ale, Ale. Porquería eres tú, perra vieja. Espera, espera, Ale, 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 en este momento como está la situación entre ustedes creo que vamos a vamos a vamos a calmarnos vamos a a ver cómo esto porque la idea la idea de este final no era esta discusión que es imparable. No, no, no. Son dos posiciones muy encontradas. Jamás me imaginé jamás no hagas daño. Jamás me imaginé. Mientes tú mientes tú, perra que dijiste que me votaron aquí de un bar por estar consumiendo sustancias prohibidas tú lo que eres un perro tú lo que eres un perro y todo lo que se dice de ti que existe en Cuba es verdad y yo he visto las pruebas eres una cínica eres un perro es lo que eres tú es él ya, vamos vamos a frenar un poquitico esto no, yo lo puedo frenar mientras hay una tarántula haciendo daño en esta comunidad porque es un perro hijo de perra sobrino de perra ya, ya, ya tú lo que estás es nervioso tú estás mira, tú estás nerviosa hormiga estás estás nerviosa grita más histérica 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 robas tú robas tú robas tú robas tú que te estás robando papi robas tú con compañías falsas reportando taxas con compañías falsas tú sí robas hijo de perra qué es lo que tú haces qué es lo que tú haces dónde está la libertad de Cuba dónde está el cambio es ya el cambio es ya el cambio de moneda es lo que es ya tú no logras nada porque nunca un bambí fue pájaro nunca un bambí fue pájaro papi a mí lo que me donan otros lo muestro mira lo que me donan otros lo muestro con videos lo muestro con videos tú no tú robas para todo tu equipo y hay pruebas de ello cínico ya señores y tú traficante de pájaros ya ya Ale Ale gracias Ale gracias Ale Ale así no se puede dialogar la imagen la imagen es terrible vamos vamos un separador y regresamos después con más calma vamos con un separador ahí eh mmm 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 mmm